Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy volvemos con los unboxing o se pensaban que ya no iba a abrir figuritas. Esta vez les traigo 10 sobres de las figuritas de la Champions League 2018-2019 que, repito, salieron tarde en Argentina. Así que bueno, son de tops, están a un precio normalmente de 20 pesos, pero tengo un kiosco que me hace un pequeño descuento. Así que voy a aprovechar para poder hacer un unboxing porque si no, no voy a poder hacer nada. El día de hoy vamos a estar abriendo 10 sobres, como dije, y vamos a hacer una meta. Vamos a buscar a Messi, no sé por qué, pero vamos a ver si salen estos 10 sobres. Este puede ser el primer capítulo de muchos de Buscando a Messi. Así que bueno, si quieren otro unboxing de figuritas de la Champions, tienen que hacer que este video llegue a los mínimos 200 likes. Así que bueno, quedan ustedes a hacer más reviews. Empezamos con el primer sobre, tenemos a Sami Kedira de la Juventus, Odrio Sola del Real Madrid, Trippier, Trippier de el Tottenham o Tottenham. Tenemos a Oliver Bowman, a ver si saca algo. ¿Será del Hoffenheim? No sé. Aquí tenemos una excelente, pero muy excelente, figurita de un estadio. El estadio Wanda Metropolitano de Real Madrid. Me gusta, esto no está arrugado, es así el diseño. Bueno, la verdad creo que es la primer figurita que me gusta desde que empecé a abrir sobres de la Champions. Pero bueno, es como digo, si ustedes llegan a 200 likes, va a haber otro unboxing de 10. Y si llegan a 500, uno de 25. Tenemos a Jad Sedar, del Schalke 04. Bernardo Silva, del Manchester City. Coquelin, del Sevilla, creo. No me maten si le erro mucho a los equipos. Milos Dejenek. Le faltaría igual decir el nombre del equipo. Tenemos las camisetas del Olympiacos. Creo que era Olympiacos. No sé. Seguimos buscando a Bessi. Recordemos que la última vez que lo vi estaba perdiendo contra Venezuela, 3 a 1. Mejor no hablar de ese partido. Tenemos a Cancelo, de la Juventus. Si notan que hablo raro es que tengo un granito en la boca que no me deja hablar bien. A Courtois, de Real Madrid. Dolberg, del Ajax. Tenemos a Savic, que es como brillante. Y a Gamaleu, de un equipo. Vamos con otro sobre. A su momento que no habría tantos. Miren lo que me pasa. Tops. Puedes hacer sobres de papel. Es más, creo que te va a salir más barato hacer sobres de papel. Bueno, igual Panini tampoco se salva. La colección de LOL está a 25 pesos. Depende. Depende. Acá tenemos a Schultz. El Laporte. Ese quiere el Garay. Vamos a ver a Delike. Del Ajax. Que este no me salió recién. No sé. Y acá faltan vocares. Así que vamos a decir que es el arquero de las Juventus. Si se lo preguntan, sí, sí veo fútbol. No veo tanto Champions. Pero prefiero más el fútbol argentino. ¿Qué es eso? Bueno. Tenemos a Koulibaly del Napoli. Hendricks, pero no es Jimmy, del PSB. A Rashford del Manchester. Las camisetas de un equipo. Y a Kono Pianca. La última vez que coleccioné un álbum de la Champions fue en la temporada 2009-2010 cuando el Inter salió campeón con Milito. Con los dos goles en la final al Bayern Múnich de Michelis, si no me equivoco. Federico Bernardeschi. Thomas, del Atlético de Madrid. Ander Herrera, del Manchester United. El escudo de el Ajax, del primer escudo. Y más Karel, del Schalke, 0-4. Quedan cuatro sobres. Cuatro oportunidades de encontrar a Messi. O va a pasar como en las fiultas del Mundial que me va a salir cuando no esté filmando. Puede ser. Puede ser. A Salé. De Gea. Rodrigo. Siempre hay uno dado vuelta. Tenemos a Savic. Y a Douglas Costa. Últimos tres sobres tiene que estar Messi. Muchos dirán, ¿sos fanático de Messi? La verdad no, pero aquí vamos a buscar a Güero. Vamos a Ventalev. Irwin Lozano. Chong. Otro escudo. Venatia. Si me empiezo a dar cuenta de que como estos sobres los compré correlativos, tienen muchos equipos similares. Oh, rompí una figurita. Espero que no sea uno importante. Nah, es Babic. Tenemos a Savic. Dembélé. Dembélé. Que no estaba en Barcelona. O debe ser otro. Tenemos... Este ya me salió recién. Y a Grifo. Último sobre. Última oportunidad de encontrar a Messi. Sí, me gusta ponerle una... Como una C al final. Porque ya que algunos dicen Pixar, yo voy a decir Mexi. Tenemos a... Cadera. Ederson. Karim Benzema. Tenemos otro. Ah, es el mismo. 10 sobres y ya me salen repetidas. Carnesis. Y no es como que si fueran pocas. Son como 600 figuritas. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. No encontramos a Messi. Si quieren la segunda parte de Buscando a Messi, den like, comenten, compartan, suscríbanse para más videos así. Si llegamos a los 200 likes, va a haber otro unboxing de 10 sobres. Si llegamos a los 500, 1T50. Nos vemos en la próxima. Adiós.